Continúa en el uso de la palabra el diputado también por la provincia de Buenos Aires, Alberto Aceff. Gracias, Presidente. Yo quiero limitarme a decir algunas cosas en este debate referidas a los argumentos que han planteado los diputados del oficialismo que sistemáticamente han objetado este proyecto de progreso electoral que estamos impulsando. Han dicho, por ejemplo, que la extensión de la boleta es demasiado grande que verdaderamente es estrafalaria por la dimensión, pero omiten decir que si concurren 10 partidos a una elección con el actual sistema y cada boleta, sobre todo en aquellos comicios donde se vota simultáneamente elección provincial, puede llegar a tener una extensión de un metro, la boleta sábana horizontal, y esa boleta sábana horizontal multiplicada por 10 son 10 metros, 10 metros en comparación con 60 centímetros de la boleta única electoral. Se ha dicho que es confuso para el elector, pues mucho más confuso es entrar a un cuarto oscuro y encontrarse con mesas, no una, dos, ni tres, ni cinco, 10 mesas sembradas de boletas. Si eso no puede traer aparejada la confusión, no sé exactamente a qué nos referimos. Se dice que este sistema de la boleta única favorece la fragmentación o atomización política, pues este mismo cuerpo de diputados nacionales muestra que hay un alto grado de fraccionamiento desde el punto de vista de los partidos que están representados y ese fraccionamiento surge de la boleta papel de cada partido y no de la boleta única, porque la boleta única no se aplica en general para las elecciones, en ninguna parte para las elecciones nacionales, solamente en algunas provincias para las locales. Se ha dicho también que hay asuntos más preocupantes para la ciudadanía que tratar este sistema o esta cuestión electoral. Y se puso como ejemplo el Compre Argentino. Bueno, si vamos a hablar del Compre Argentino, quiero recordarle a los señores diputados que hacen referencia a que eso sería de la agenda de la gente, que el Compre Argentino fue impuesto por ley, creo que decreto ley, hace más de medio siglo en la Argentina, así que tampoco es ninguna novedad. Y tampoco ha resuelto la decadencia argentina, porque en ese mismo medio siglo del Compre Argentino es cuando la Argentina más decayó, siendo prácticamente la excepción planetaria en decadencia, porque hasta el último país africano, aún el que ha sufrido hambrunas y guerras fratricidas o étnicas, ha crecido más que la Argentina promedio en el medio siglo oeste. Pero además, hablando de agenda de la gente, yo pregunto, a dónde están los manifestantes espontáneos que se expresen en las calles y vías públicas de la Argentina entera, planteando que queremos una corte federalizada de 25 miembros elegidos, cada uno de ellos por los gobernadores y otro por el gobierno federal, tema que no está en la Constitución y tampoco en la agenda de la gente. Mire, Presidente, ya termino porque usted ya me hizo la señal, lamentablemente si hubiera tenido la tolerancia del Presidente anterior, a lo mejor podría haber seguido un minuto más. Pero gracias de todas maneras, Presidente. Le quiero decir lo siguiente, la boleta única es un progreso, no es perfecta, pero es un progreso electoral. Nosotros queremos impulsar un progreso y modernización del sistema. Nuestros adversarios del oficialismo lo que están haciendo es expresando un conservadurismo que es llamativo en los que se autodenominan progresistas. Y esto es lo que está pasando y con esto cierro. El progresismo en la Argentina es ultraconservador. Nosotros, los del cambio y todos los sectores opositores que hemos celebrado este acuerdo, en realidad apostamos en verdad a un progreso social que incluye el progreso y modernización electoral. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Diputados.